María, vamos con un día. ¿Me puedo yo para los sal? ¿Cómo quiero? Te lo pasas. Tengo el móvil, no sé si tendré que grabar algo. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Qué guapa ya, ¿eh? Muchas gracias, hija. Pareces las chicas de oro que en la cama estaban así, ya siempre perfectas. Yo siempre te veo guapísima. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Te lo sabes todo? Yo espero que sí. ¿Yo más? Qué susto, si no. Yo espero que sí. Bueno, que tienes aquí un carpetón, digo, Dios mío, qué de canciones tiene esta mujer, ¿no? Ya parece que vas a cantar tú sola, aquí, el programa de María. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Espera, vale, dos, tres. ¿Por cuál prefieres empezar? Pues por la que tú quieras. Hombre, tú, ¿cuál llevas mejor, la tuya? La mía. Vale. Si quieres, la podemos hacer, no la quitamos ya de todo. Claro, vale. Bueno, vamos a calentar, vamos a leer la tuya, luego la de Bustamante, y si sobra un poquito, un momentito a ver qué tal la de Alejandro. Pero a que sí, a que mola, ¿te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Te queda bien? Yo creo que sí, se le pueden hacer cosas muy bonitas. Donde pone Phil, lo haces siempre flamenco tú, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro, mejor, mejor, vale. Vale, pues vamos a calentar un poquito. Todavía no has cantado, claro. ¿Has hablado? Un poquito. ¿Has hecho vocal fry? ¿Lo sueles hacer por las mañanas? No. ¿No? Oh, qué pena, algo que se lleva para su vida. Pues no. Pues vamos así como... Hombre, esto mire muy bien, si alguna vez te toca doblar, por ejemplo... Un poco al fry. Ay, 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 con la voz muy grave. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Esto despierta, que sí, ¿eh? ¡Bumbica! ¡Bumbica! Así, ¿vean? ¡Muy bien! ¡Qué bien! Y paso a ña. Un momento, porque el cambio es en ña también tiene que sonar feo, ¿vale? Es que ya... Lo subes mucho, Anaí, suena igual. No llego ahí. Mira, no digas ni siquiera la... piensan ñ, ñ y a, pero no digas la a. Solo ñi. Arriba las ni solo, ¿vale? Abajo Bien Se te ha ido Igual el gesto ahí Así feo, un perro falado Muy bien Venga, vamos a mirar ya los temas Lo miramos con el... ¿Los tienes ahí a mano? Los playback Yo no, ¿sabes? Sí, ¿lo quieres? Vale ¿Tú lo quieres así? ¿Te importa el degustamante primero por saber? Por supuesto A ver que no suene Qué bien Qué bonito, hombre Es que esto se engancha Se me... No coge bien aquí la cobertura o algo Ay, qué picor, ¿no? ¿No te he picado el chá de ahí? Mucho ¿Los ejercicios? ¿Esto tiene voz? No, todavía no Vale Y hacerle trampa al miedo Muy bien Y a la tormenta engañar Verle tu alma a un cielo Para volver a empezar Solo nacen héroes en tiempos de guerra Y esta es su voz Y esta es tu voz Te gusta, ¿no? Te gusta, ¿no? Te gusta, ¿no? Que el temblor más fuerte no nos vencerá Te encontrarás la oscuridad Le juro al amor Que el temblor más fuerte no nos vencerá Porque ser valiente es amar de verdad ¡Olé! Me encontrarás en la tempestad Que quedan héroes todavía Siempre habrá raíces que esperan al sol Solo nacen héroes en tiempos de guerra Le juro al amor Que cuando te caigas te voy a inventar Y las escaleras metas sobre el mar Te encontrarás Te encontrarás La oscuridad El coro Que el amor Que el amor Siempre no nos van a pedirse Porque ser valiente es amar de verdad Te encontraré Me encontrarás En la tempestad Que quedan héroes todavía Que quedan héroes todavía Él, ¿no? Él Sí Y yo le armonizaré un poco Muy bien Mira, vamos a cambiar Porque es una otra Porque sale automático Vale Mira, a ver, me encantan, me encantan muchísimo las estrofas Que yo las veía muy difíciles para chica Te quedan muy bien Sí, yo la verdad es que Muy naturales Estaba preocupada por el tono Pero la verdad es que no queda mal, ¿eh? Toda la canción Yo también Lo único que sabes que le he hecho en falta Que según va avanzando la canción Más fuerza en ti Más fuerza Porque se queda así muy contenida Y él como canta con ese torrente de voz que tiene Pues si no va a ser un contraste Como un gigante y una mascotilla Entonces no, no, no Tienes que aquí Pero las voces las ves bien o... Las veo, lo del final, por ejemplo Me encanta Ya está, ahí la dejamos Mira, por ejemplo ¿Dónde puedes subir? En esta Le juro al amor En vez de hacer la melodía Si te... Ahí es que... Ahí está... O sea, estoy yo como... Como sola Ya, es que es cuando está el piano sola Vale Al principio no Por eso lo he hecho así en chiquitito Chiquitito sí Pero aquí en el inventar En tu giro flamenco En vez de ir para abajo Terminarlo para arriba Vale Y si quieres Puedes a... Es que es muy majo Yo creo que no le va a importar Que le pises un poquito ¿Sabes? En este inventar Tú el giro lo terminas para arriba Y que se funda tu voz Un poquito Mientras él empieza a cantar No quedaría mal Porque si no Claro, hombre Te hemos dejado ahí sola Pues... Vale Yo creo que sí Y a ver... Aquí igual Aquí, por ejemplo Si quieres salirte de la melodía Y cantar esta parte Toma, apúntatelo si quieres En el 1,51 Y en el 2,20 Ah, vale En el 1,51 La segunda página Inventar El giro termina para arriba Vale Aparte de nota más aguda Un poquito más de volumen Que subas ¿Sabes? Eso que dibujamos así Sí Vale Y aquí Y en el 2,20 Cambiamos la melodía Cambiamos la melodía Un poquito para arriba Para que sea diferente Si no como Que le estás haciendo un poco El cover O parecería un coro ¿No? Pues para que Te distingas tú también Como solista Un poquito Darle tu estilo A ver ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Le doy otra vez? Uy Reconociendo el rostro Pues entonces lo lleva Claro Madre mía Rostro Jolín tía Parece de la CIA La quito tú Antes a la huella Pero ya con el caleto Va Muy bien Muy bien, ¿eh? Muy bien Qué bien Yo sé Si te va la vida Puedo salirla a buscar Y hacerle trampa al miedo Y al turmento a engañar Y ale tu alma a un cielo Para volver a empezar Solo nace en él Esa es canta Tiempo de guerra Y estás su voz Y estás tú Que el temblor más fuerte no nos vencerá Que cuando te caigas Porque ser valiente es amar de verdad Te encontraré Me encontrarás En la tempestad Que quedan héroes todavía Siempre habrá raíces que esperan al sol Solo nacen héroes en tiempos de guerra Le juro al amor Que cuando te caigas Te voy a inventar Bueno, estoy empezando a ir para abajo No pasa nada Ay, es que no sé café No pasa nada La oscuridad Le juro al amor Que el temblor más fuerte no nos vencerá Porque ser valiente es amar de verdad Te encontraré Me encontrarás En la tempestad Le juro al amor ¿Te gusta así? Que quedan héroes todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!